¡Gózala y dice! ¡Suéltala que se defienda, compa Polo! ¡Gózala y dice! ¡Suéltala que se defienda, compa Polo! ¡Gózala y dice! ¡Suéltala que se defienda, compa Polo! ¡Gózala y dice! ¡Suéltala que se defienda, compa Polo! ¡Gózala y dice! ¡Suéltala que se defienda, compa Polo! ¡Gózala y dice! ¡Suéltala que se defienda, compa Polo!